Hola mis queridas sirenas, ya las extrañaba, les tengo este nuevo tutorial sencillito, cortito para que ustedes hagan su centro de mesa, yo me fui a Modatelas en esta ocasión y me encontré este MDF, esta base que dice sombrero, pero pues para mi es una base y esta pintura brilla color, esta pintura es hermosísima, tiene un color brilloso y al secarse da un tono dorado, o sea justamente para navidad, entonces ustedes cuando vean alguna tienda Modatelas Parisina, Fantasías Miguel, si encuentran algo que les llama la atención, cómprenlo, a mí me pasa mucho que lo dejo ahí botado y después ya veo qué hago con él, pero a veces no y eso es lo que me pasó ahorita, yo dije quiero un centro de mesa para mi cena navideña y dije con qué lo hago que no me salga tan caro, entonces realicé este centro de mesa y espero que les guste mucho, que es muy sencillo, disculpen la grabación, pero se me dio mi tripoide, entonces por eso queda así como que muy cerquito con mi celular, porque grabo con mi celular, entonces espero que lo puedan pues entender cómo se hace la base, también para rellenarlo compré una espuma para las flores, que se ocupan para los centros de mesa igual, están súper baratos y bueno, o sea, ocupas como un sexto más o menos, o sea, es grande, hay de diferentes tamaños, pero yo nada más encontré ese, compré unas velitas, también ya las venden muy bonitas con este terminado y compré unas flores, unas flores de nochebuena chiquitas, que son como de tela o plástico, no sé, tela y unos ornamentos de estrella, también encontré unos adornos que son como de, no sé, como si fuera hoja, como de palma, no sé, como maderita, así secas, naturaleza muerta se podría decir, muy bonitas, entonces las voy a dejar con este tutorial, síganlo viendo, espero que les guste, si tienen alguna duda, no olviden escribirme, respondo todos sus comentarios, quiero agradecerles su apoyo, a cada like, a cada comentario que ustedes están haciendo, cada visita a mi página web, ahorita en Facebook, la verdad tuve muchos problemas, me hackearon mis cuentas, entonces, no he podido entrar, tengo dos cuentas para los que saben, estoy en como Creaciones Abifomi, y tengo mi tiendita de regalos, por si se quieren dar una vuelta, todo manejo sobre pedido, entonces, si me quieren buscar, se les dejo la página, que es regaloyregalitos.com, así todo seguido con minúsculas, dénse una vuelta, por si les interesa algo, comprar algo, ahorita ya para navidad, pues ya es muy corto el tiempo, tal vez para el 5 también, entonces, ya empezamos en febrero, prepárense, tengo muchas cosas bonitas, importadas, entonces, dénse una vuelta. Bueno, después del comercial, también les quería decir, que me han preguntado mucho, en muchos comentarios, donde pueden encontrar los moldes, porque luego les digo, comenten tal, con un emoji, y les dejo los moldes, entonces, los moldes ya están en muchos videos, si ustedes se van abajito, en la caja de comentarios, van a encontrar un comentario fijado, o se quiere decir, que no se va a mover, es el primerito que yo hago, que lo dejo ahí, y siempre pongo el link de mi página, porque ahí van a encontrar todos los videos, todos los moldes que ustedes necesitan, hay algunos que me atraso, porque tengo que volver a marcar, entonces, este, pero háganmelo saber, oye, este, Abby, ¿me puedes pasar el molde de tal? Ok, no hay problema, yo me apuro y lo subo, ¿vale? Entonces, este, trato de que nos podamos ayudar mutuamente, por eso mismo no tengo otra manera más que agradecerles, este, este año, ya llevamos varios años con este canal, Gracias a Dios he obtenido mucho apoyo de parte de Mi México, de parte de Colombia, de parte de Chile, de Argentina, este, les agradezco mucho, infinitamente, que Dios me los bendiga, y me las bendiga mucho, que Dios les siga proveyendo, que Dios les siga dando ese don de crear, porque no es fácil, y no a cualquiera se nos da, a mí me encantaría poder hacer muchas cosas, pero hay cosas para las que sí somos buenas, y otras para las que no. Si tienen alguna duda, coméntenlo, por favor apóyeme con likes, apóyeme con sus comentarios, y sobre todo, pues, compártanlo, ¿no? Si les gusta, si ven que es sencillo, compártanlo, porque con eso me apoyan a mí mucho, y me ayuda para seguir motivándome, a ver qué más les puedo compartir y crear. Las quiero mucho, que Dios me las bendiga, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022. No olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! Y pues ya estamos terminando, chicas. Espero que les guste. La verdad es muy diferente a las imágenes de la foto al video. No se pudo apreciar muy bien. Disculpenme. También disculpen mi sonido, pero ya voy a cambiar mi micrófonito, se los prometo. Espero que les haya gustado mucho el video, este pequeño tutorial. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!